Yo quiero saber dónde estás Yo quiero saber dónde vas ¿Por qué te fuiste sin mí? Y no sé, no sé qué hacer No sé por qué ¿Por qué no estás? Estás conmigo Y no sé qué hacer No sé por qué ¿Por qué no estás? Estás conmigo Y no sé, no sé ¿Por qué no estás? Estás conmigo Y no sé qué hacer No sé por qué ¿Por qué no estás? Estás conmigo No sé por qué No sé por qué